qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo esto es The CarPlay mi canal y estamos con gta 5 pero esta vez con gta 5 la versión online o sea la versión multijugador online esta sala está llena bueno no importa a lo que voy hoy les vengo a mostrar autos gratis que están dando hasta el 14 de abril la gente de rockstar games así que bueno vamos a ver cuáles son los voy a llevar hasta una compu esta es mi casa el piso que compré va a estar complicado para probarlos porque en una sala llena pasa que estás muy expuesto a que te tiroteen o te pase algo pero bueno vamos a intentar hacerlo igual de última no los probamos les cuento cómo anda cada uno y si quieren después los prueban ustedes en sus casas vamos a ir acá en sus casas en sus en sus sesiones individuales porque a veces pasa que la versión online se queda sin jugadores y te quedas solo en la sala está bueno eso porque puedes probar muchas cosas puedes andar libremente y puedes usar los autos que vos quieras vas probando pero bueno vamos a ir a esta concesionaria Southern San Andrea tenemos también el Legendary Motorsport y Warstock Catching Harry pero estos son vehículos de guerra acá son vehículos muy exóticos que también hay hay autos gratis pero bueno son los que están siempre fijos gratis acá hay unos nuevos que son dos autos de rally antiguos pero por más que sean antiguos son autos muy rápidos y muy buenos cada uno tiene su tipo de manejo pero están muy copados que son este el Lampatati Tropos Rally y el Obey Omeans que serían prácticamente el Toyota Corolla antiguo del rally y el Lancia Delta Integral esos serían los autos pueden comprar este con este diseño que es Redwood la empresa de cigarrillos de GTA que está dentro de GTA y este que es no me acuerdo que diseño es creo que con Obey si con la ropa no creo que es Obey acá en GTA y el otro donde son? 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 acá es este con el diseño de Ayers Herler y Stronson Stronson creo que es la bebida yo tengo una moto con este diseño pero bueno vamos a probarlo yo ya lo compré me olvidé de explicarles eso vamos a entrar de vuelta en el caso que ustedes lo quieran comprar lo que tienen que hacer es como cualquier auto común lo compran le dan comprar y automáticamente les aparece en qué lugar lo quieren al auto no en qué garage yo ya lo tengo los tengo los dos así que no los voy a volver a comprar recuerden que solamente los pueden comprar y usar disfrutar porque a la hora de venderlos no le dan plata o sea los venden en cero pesos les digo porque me ha pasado me pasó a mí en que quise comprar un auto un... uy esperen que vamos a apagar la radio no vamos a elegir el auto rápido vamos a salir de acá vamos a salir de acá vamos a decir vamos a ir en este así que vamos hasta el lugar donde los tengo guardados porque no los tengo acá porque tengo todo el garage lleno así que tengo la radio apagada vamos a ir rápido vamos a ir rápido para que no me agarre nadie por suerte estoy medio cerca parece que cuando uno está apurado se les aparecen de todos lados vieron parece que el gta parece que supiera que estás apurado esta es la primer casa que yo me compré cuando cuando empecé con gta online que primero termine todo el juego en la versión común y después me compré me empecé a jugar el online bueno acá tenemos a los dos autos espero que vamos a pagar la radio en todos en todos lados tengo la radio prendida loco qué onda con esto ahí está por fin si no me deja hablar aparte que me agarra el copyright también es que tengo una invitación ahí o el golpe de pacífico estándar la transmisión está buena pero bueno ahora estoy mostrando los autos este es uno y este es el otro yo los probé a los dos no sé si vamos a poder a ver cómo está no andan motos voladoras cerca no sé si pueden escuchar que se están tiroteando afuera pero bueno que sea una vueltita por acá nomás este es como les voy a explicar este es un auto que anda en velocidad punta muy rápido pero es en las curvas es muy duro y es difícil de doblar no frena y con el freno de mano tampoco lo puedes doblar vamos a ver si podemos hacer una prueba antes que me vuelen en pedazos y me vuelen en pedazos bueno no importa vamos a ver por dónde están vamos a ver si podemos salir hasta allá y volvemos ven como ven es duro de doblar no 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 quiere no derrapa nada para hacer un auto de rally que paso ahí parece un auto de rally es muy duro se sale afuera de las curvas vamos a dar una vueltita acá vamos a volver es una muestra media rápida porque qué pasa estamos en salas llenas y lo que pasa es que me puede aparecer alguno con una moto voladora y me puede hacer detonar el auto desde el aire así que bueno vamos a usar la pistola perforante por si aparece alguno acá bueno como vieron como vieron este auto es muy duro es durísimo así que es muy estable para andar en en terreno que tiene mucho pozo subida y bajada pero no dobla no dobla hay que frenar mucho para doblarlo y este es un poco más lento pero dobla muy copado aparte me encanta cómo suena el turbo escuchen eso esa válvula de alivio lo más ah como me encanta miren como dobla este este es muy bueno este se puede hacer rally y todo pero el tema que cuando hay pozos y eso se mueve como que quiere atender quiere tender a saltar como en este caso miren vieron no es es inestable pero para divertirse haciendo grave y eso está muy copado ojo y dios no me dejan hacer nada bueno esto es así a veces me sale acá casi casi se me va un poco no es imposible es imposible es imposible poder probar un auto acá vamos a darle un poco de tiro a la gente a ver si se separan de acá perdón eso no tendría que haber hecho pero bueno es que no me dejan manejar bueno eso ha sido todo le quería mostrar más o menos cómo eran estos autos vieron más o de las especificaciones se ve que están peleándose cerca a cerca qué onda qué fue eso ah anda un avión de esos enormes que no se pueden ni voltear sí esto es lo que yo quería mostrarles es eso a ver si vamos a las especificaciones en velocidad en punta supuestamente son casi iguales iguales en aceleración acelera mucho más el rojo vamos a ponerlo de vuelta ahí que este y en frenada anda mucho mejor el rojo que este por lo que se ven y en tracción tiene un poquito más el rojo o sea que sería mucho mejor este auto supuestamente en velocidad en punta es igual yo noto que este anda más rápido pero bueno si así se dice ustedes sabrán para qué lo quieren elegir para que lo quieren usar o sea yo me quedo con este yo compré los dos igual pero me quedo con este lo voy a probar lo voy a usar unas buenas misiones este para mí es el indicado así que bueno eso les quería mostrar eso para que vean cómo es los tienen disponibles gratis hasta el 14 de abril ya después hay que pagarlos para tenerlos o sea que una vez que que rockstar larga algo gratis hay que aprovechar así que bueno es así más que nada es eso espero les haya gustado el vídeo ya saben suscribirse perdón que los pude mostrar por muy poco pero es que ustedes saben cómo es la sala online es un territorio hostil que cuando vos salís afuera enseguida hay alguien que te cae te quiere disparar o que quiere bombardearte el auto de la versión online de gta es muy agresiva así que bueno nada espero que les haya gustado ya saben suscribirse poner la campanita para los próximos vídeos próximamente vamos a subir de otros juegos porque ahora estoy muy colgado con un gta últimamente pero se vienen vídeos de otros juegos así que quédense ahí esperen y bueno si quieren algún juego en especial pongan en los comentarios que hacemos el vídeo enseguida así que nada nos vemos la próxima hasta pronto